Existen historias que nunca contamos Queremos mantenerlas en nuestros corazones Para que nadie sea dueño de ellas Historias tan intensas que cuando terminan Dejan una marca en nuestras almas Donde nadie ve, donde nadie llega Cuando no hubo nadie entre nosotros dos Y nos abrazamos en aquella noche Cuando yo sentía que hice el cielo sobre ti A besar tus labios y toda tu piel Cuando no hubo nadie entre tú y yo Me hicimos el amor en aquella cama Cuando no hubo nadie pudre descubrir El calor de tu cuerpo y un poco más Existen historias que nunca olvidamos Aun cuando nos dejan un sabor amargo Y también dolor en el corazón Olvidando el tiempo Y también las razones Aunque supe que no eras tu único dueño Y que vos tampoco me podrías olvidar Cuando no hubo nadie entre nosotros dos Y nos abrazamos en aquella noche Cuando yo sentía que hice el cielo sobre mí A besar tus labios y toda tu piel Cuando no hubo nadie entre nosotros dos Cuando no hubo nadie entre tú y yo Me hicimos el amor en aquella cama Cuando no hubo nadie pudre descubrir El calor de tu cuerpo y un poco más El calor de tu cuerpo y un poco más El calor de tu cuerpo y un poco más